La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los malos entendidos, disgustos y diferencias nos hacen apartarnos del seno familiar Tantas familias que viven discutiendo y lastimándose Viven desunidas a la deriva y expuestas a las acechanzas del enemigo También te pido por la paz de nuestras naciones, marcadas por la delincuencia, el aborto, la persecución a la Iglesia La falta de empleo, la escasez en los servicios sanitarios y las decisiones hechas bajo los intereses de unos cuantos Madre mía, Madre nuestra, intercede por nosotros Nos ponemos bajo tu pandernal protección Amparanos de los peligros Defiéndenos a la hora de nuestra muerte Y bendice todo nuestro día Amén Queridos hermanos Que tengan un bello y bendecido día Con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador Amén 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 Amén